Ay mi gente, que ambiente Si quieres conocer, si quieres caminar Recoge ya tus cosas, que esta es la oportunidad Verás su ancho mar, la gente sin parar Posean, gritan, tocan, sin temor al que dirá Y es que es así Hacen la Efe de mi tierra Viene Juanita, viene su hermana, trae la vecina Vienen corriendo, no se preocupan, forman su lío Forman su brevete, se calientan y sonar Para gente de mi zona Ya se formó una rumba, ya es la esquina Ya se formó el rumbo Que venga mi gente Que se entere hasta mi vecina Viene Juanita con su amiguita, bailando mi guaguanco Hay cuatro niches ahogando Y el que la canta, soy yo Con un guiro y un tambor Con un guiro y un tambor Tú no ves que la rumba se formó Tú no ves que la rumba se formó Con una clave y un cajón Se arma tremendo rumbo Con un guiro y un tambor Y mira lo que se formó Tú no ves que la rumba se formó Bomba para ficar Bomba para ficar Con un guiro y un tambor Tú no ves que la rumba se formó Tú no ves que la rumba se formó Sabe lo que quiere la gente Con un guiro y un tambor Con un guiro y un tambor Con un guiro y un tambor Por un guiro y un tambor Jajajaja 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 Jajajajaja Hoy un saludo para la gente de la victoria Cuidado el tambor La gente del cerro Colón, Lucidio Para todos mis cubanos Gracias